Música Que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia Victoria Alcanzana Y yo creo que ese algo que caracterizó además el periodo de la Unidad Popular fue esa pasión que despertó en nuestro pueblo, ese sentirse protagonista el ser parte de esa historia, el sentirse convocado a ese profundo cambio esa unidad de la izquierda que él logró conformar con partidos socialistas, comunistas y otras fuerzas Era una coalición de más de seis partidos que apoyaban entonces esta característica y lo que él hacía era radicalizar cambios profundos que eran necesarios Que existía evidentemente un avance multitudinario de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes pero participando en otro sentido, en el sentido positivo del trabajo voluntario de entregar sus horas a esta revolución que habíamos conquistado en 1970 con Salvador Allende Creíamos que era necesaria una democracia directa, participativa Creíamos que había que constituir un nuevo poder Y ese poder tenía que ser un poder popular Es la posibilidad de generar una conciencia sumamente importante en nuestro país de que era posible el sueño de Salvador Allende, como él decía que era generar una sociedad socialista pero como él también decía, acorde a nuestras tradiciones, a nuestra institucionalidad o dicho de otra manera, como él dijo un socialismo en democracia, pluralismo y libertad Gracias por ver el video